Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Carlos García Moreno, trabajo en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda, por compartir este webinar con nosotros, en el que hablaremos sobre la responsabilidad civil del ingeniero, independientemente de su modalidad de ejercicio, es decir, como funcionario, como asalariado o como libre ejerciente. Los objetivos del webinar son dos. En primer lugar, conoceremos los riesgos y la responsabilidad civil que asumimos en el ejercicio de nuestra profesión como ingeniero industrial. Y en segundo lugar, conocer qué y cómo te cubre la póliza del COEAS, independientemente de tu modalidad de ejercicio. Aspectos organizativos sobre el webinar. Durante el webinar, las webcams estarán deshabilitadas y rogamos que todos los asistentes, mantengan el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio. Al final de las ponencias, abriremos un turno de dudas y preguntas donde podéis trasladar vuestras consultas abriendo el micrófono o usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. En esta jornada me acompañan Suri Martínez y Cristina Aldazmin Echeverría. Agradecer su predisposición desde el primer momento a colaborar con nosotros en la organización de este webinar. Y os presento brevemente a cada una de ellas haciendo reseña a su currículum. En primer lugar, Suri Martínez Aedo, es asesora jurídica de Adartia y licenciada en Derecho. Y en segundo lugar, Cristina Aldamiz Echeverría Rubio, directora de Adartia y licenciada en Derecho Económica. Sobre el webinar que nos ha reunido hoy aquí a todos, la responsabilidad civil del ingeniero, voy a resumir brevemente los puntos que abordaremos durante esta jornada. Se divide en tres módulos. El primer módulo tratará sobre la responsabilidad del ingeniero en todas sus modalidades de ejercicio profesional. Introducción al concepto de responsabilidad civil, responsabilidades de los ingenieros en sus diferentes ámbitos de actuación, el marco legal y datos concretos sobre tipos de errores profesionales y sus causas más comunes. En el módulo 2 nos centraremos en la póliza del seguro de responsabilidad civil profesional del COIAS. Diferenciaremos entre los asegurados activos e inactivos, garantías y límites de indemnización y, por último, otras características del seguro. Y el último módulo, el módulo 3, hablaremos sobre sinestralidad, exposición de ejemplos concretos de todas las modalidades y realizaremos un debate sobre reclamaciones concretas gestionadas por Adartia. El COIAS te protege. Y, bueno, esto es una gran verdad porque el seguro de responsabilidad civil profesional del COIAS es gratuito en su cobertura básica para todos los colegiados. Probablemente no le demos la importancia que merece, pero es uno de los servicios más importantes que ofrece el colegio a sus colegiados. Es de capital importancia contar con un seguro de responsabilidad civil profesional. ¿Y por qué? Porque este tipo de seguros tiene por objetivo garantizar el pago de las indemnizaciones por la responsabilidad civil que se derive como consecuencia de los daños que puedas causar a terceros por errores, omisiones o negligencias en el ejercicio de tu profesión. Y subrayo que la responsabilidad asociada a estos daños es independiente de la modalidad de ejercicio, ya sea como funcionario, como asalariado o como libre ejerciente. Lo digo porque hay la falsa creencia que existe entre nuestro colectivo al pensar que como trabajan como funcionario o por cuenta ajena la administración pública o la empresa en la que trabaja vayan a asumir la responsabilidad asociada a los daños que el ingeniero pueda ocasionar. En este sentido, y lo uno con esta diapositiva, es muy importante distinguir entre el seguro de la empresa y el seguro de responsabilidad civil profesional del COIAS. Un profesional que trabaja por cuenta ajena debe tener en cuenta que no es lo mismo la póliza de su empresa, que cubre fundamentalmente a la persona jurídica, que la póliza colegial, que cubre a la persona física. Por poner un ejemplo, yo creo que bastante familiar, es similar a lo que ocurre en una comunidad de propietarios. Por un lado tenemos la póliza de la comunidad de propietarios y por otro lado tenemos la póliza del hogar de cada una de las viviendas o de los pisos. Hay partes que pueden cubrir las dos, pero hay partes que solo cubre una de ellas. En este caso nadie se plantea renunciar a un seguro o a otro. Se asume que hay duplicidad en ambos. En conclusión, a lo que voy es que el seguro de la empresa y el seguro de responsabilidad civil profesional del COIAS son seguros complementarios y no excluyentes. Pero, ¿cuál es la realidad del ingeniero trabajando por cuenta ajena? Hablando en términos generales, aquí se dan sobre todo dos agentes cuando estamos hablando de un trabajador por cuenta ajena. Por un lado tenemos a la empresa que pretende tener cubiertos sus riesgos por las pólizas de los profesionales que trabajan en ella. Por ejemplo, si contratan a un ingeniero industrial, dando por supuesto que este ingeniero industrial tiene un seguro de responsabilidad civil profesional a través de la colegiación. Por otro lado, los ingenieros o el trabajador pretende cubrir sus riesgos con las pólizas de la propia empresa. Al final, en la mayor parte de los casos, se trata de un tema de desconocimiento por ambas partes. Por parte de la empresa y por parte del trabajador. Al final, lo que se piensa es que el profesional está cubierto cuando esto no siempre es evidente. Y es aquí cuando sobrevienen o pueden sobrevenir los problemas en el caso de un siniestro. Bueno, pues bueno, tras haberos metido el miedo en el cuerpo y para vuestra tranquilidad, todos los colegiados del COIAS disponéis de una cobertura básica del seguro de responsabilidad civil profesional de manera gratuita desde que os colegiáis. Es importante resaltar que la póliza tiene un carácter retroactivo, es decir, cubre las reclamaciones que se produzcan durante el periodo de vigencia, pero no cubre las reclamaciones que se produzcan después de darse baja de la póliza, aunque se trate de trabajos que se hicieron cuando se estaba dado de alta. Y aquí tenéis brevemente un resumen de la cobertura básica del seguro. Entre los puntos cabe destacar, pues amplia cobertura para el trabajador por cuenta ajena y funcionarios, cobertura de defensa penal en actuaciones profesionales, inhabilitación profesional, hasta 2.400 euros al mes durante un máximo de 18 meses, responsabilidad civil en las actuaciones del ingeniero como mediador, 300.000 euros por siniestro, responsabilidad civil por accidentes de trabajo, sublímite de indemnización de 450.000 euros, responsabilidad civil por daños de expedientes y documentos y responsabilidad y sanciones de la LOPD. También mencionaros que estos límites de la cobertura pueden ser ampliados. Para encontrar toda la información sobre el seguro de responsabilidad civil profesional del COIAS podéis entrar a través de la web del COIAS, apartado servicios en el subapartado seguro profesional y ahí podéis encontrar todo, incluso la póliza detallada. Además, os informo de los datos del contacto con el colegio a través de la página web, las redes sociales que estamos en casi todas, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, arroba COIAS y por último el correo electrónico COIAS, arroba COIAS.es. Pues sin mayor dilación ya me gustaría pasar el testigo a las verdaderas protagonistas de esta jornada, Suri, Cristina. No sé si me oís. Bueno, yo ya estamos. Sí, Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotras. Gracias por tu introducción. Sí, espero haber hecho mucho spoiler del contenido que vayáis a hablar, pero bueno, simplemente a modo de resumen por dejar claros los conceptos que atañen sobre todo al Colegio de Ingenieros de Asturias. No pasa nada, los complementamos ahora un poquito. Pues empezamos ya, si os parece. ¿Empiezo yo, Suri? Sí, yo silencio de momento, a no ser que vayan bien alguna cosa hasta que me toque. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por vuestra atención en esta charla. Como ha dicho Carlos, vamos a tratar de unos conceptos jurídicos, bueno, que vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, porque la verdad es que no es materia propia de la ingeniería, pero sí que afecta a vuestro quehacer diario y a vuestra actividad. Y entonces es importante, pues que yo creo que después de esta charla por lo menos os queden claras ciertas cosas y sobre todo la importancia del seguro. Para ello, bueno, pues hay que ir a una serie de conceptos, pues muy ajenos a lo que es vuestra materia, pero bueno, a ver si lo hacemos lo mejor posible. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues lo que os decíamos. Vosotros contáis con un seguro de responsabilidad civil. ¿Y por qué? Bueno, pues la responsabilidad civil es la figura legal que permite indemnizar al tercero perjudicado los daños que ha sufrido como consecuencia de una conducta negligente de una persona física o jurídica. Es decir, que en nuestro quehacer diario podemos perjudicar a un tercero y, por tanto, bueno, pues tenemos que indemnizarle el daño que le hemos causado. ¿Qué requisitos se tienen que dar para que exista una responsabilidad civil? Bueno, pues se tiene que dar por nuestra parte una conducta, bien por acción o bien por omisión. También no hacer algo que las normas me dicen que tengo que hacer puede ser una conducta que cause un daño. El título de imputación de esta conducta tiene que ser la culpa o negligencia. Es decir, yo lo tengo que hacer por descuido, no me he dado cuenta, una falta de diligencia. No puede actuar por dolo o por mala fe. Porque estaríamos hablando de otro título de imputación que no es la responsabilidad civil sino la penal. Y si se da esta conducta que por una falta de negligencia o de diligencia y además causó un daño o bien personal o bien material o bien económico, pues esto puede dar lugar a una responsabilidad y como consecuencia de ello una obligación de indemnizar a este tercero. También hemos dicho que se tenía que producir un daño. Bien, el tipo de daño que se puede manifestar en un error profesional es de distintos tipos. Podemos causar un daño material, es decir, los defectos en una nave por un error de proyecto, por ejemplo. Este daño material siempre nos lo van a reclamar por la vía civil y nos van a exigir una indemnización que tiene plena cobertura bajo la póliza que tenemos contratada. Pero, ¿qué pasa si el daño es un daño personal o de accidentes de trabajo? Es típica labor que puede tener un coordinador de seguridad y salud. Bien, este caso nos lo pueden reclamar por la vía civil, nos van a solicitar una indemnización, una cuantía pecuniaria y también este caso iría bajo la cobertura de una póliza de responsabilidad civil profesional que tenemos contratada. El problema se puede dificultar si nos lo reclaman por la vía penal. Aquí, además de una indemnización que nos pueden pedir en la vía penal, porque también nos pueden pedir una cuantía económica, es decir, que también en la vía penal podría actuar nuestra póliza, pero normalmente lo que nos pueden pedir es un delito penal. Entonces, aquí ya estamos hablando de penas privativas de libertad o una pena de inhabilitación profesional. Cuando ya nos vamos a estos tipos delictivos, aquí ya no hay cobertura bajo la póliza. Eso, bueno, pues son temas ejemplarizantes, pero además son penas personales y esto ya no es transferible a una compañía aseguradora. Vamos a otro ejemplo del daño, un daño puramente económico. Yo causo un perjuicio económico por el mal funcionamiento del diseño de una maquinaria que me han mandado o por el mal funcionamiento, bueno, pues de cualquier producto que me han encargado. Aquí también iría por la vía civil, nos pedirían una indemnización o una cuantía económica y tendría plena cobertura bajo nuestra póliza de seguro. Si el error se manifiesta en un error administrativo, es decir, yo aquí no causo un daño a un tercero, sino que la administración me dice a mí, ingeniero, que yo no he hecho las cosas como debería haberlas hecho bajo la normativa administrativa. Es decir, la chimenea no tiene las medidas o las que alera, no tienen las medidas que por normativas se exige. Entonces, aquí lo que me van a exigir es una multa, es el castigo que voy a tener. Esa responsabilidad administrativa que se traduce en una multa o sanción, la verdad es que no tiene cobertura, porque a mí no me la está reclamando un tercero, me la están poniendo a mí. Entonces, esta pantalla, esta slide es importante que os quedéis un poco para luego entender sucesivos conceptos que os vamos a explicar en qué partes actúa la póliza y hasta qué daños ya la póliza no puede entrar y no actúa. Bien, seguimos un poco avanzando en la presentación. Una vez dicho esto, ¿qué sujetos son susceptibles de ser reclamados? Pues un poco al hilo de lo que decía Carlos y teniendo en cuenta todo esto que os hemos comentado, de dónde está la responsabilidad y los daños que puede causar, ¿quién puede causar esos daños? Bueno, pues el que actúa como libre ejerciente, el que actúa por su cuenta, eso es clarísimo. Esta persona está expuesta a tener una conducta negligente y que se manifiesten los daños. Pero es que también el asalariado puede recibir reclamaciones y puede recibirlas de muy diversas formas. Y es lo que decía Carlos y queremos insistir mucho en este punto, tanto en el asalariado como en el funcionario. Existe una real y falsa creencia de que estas personas o bien no cometen daños directamente o bien si los cometen y son reclamados de forma directa, les va a cubrir la póliza que bien la entidad bajo la que están contratados les va a cubrir. El asalariado. El asalariado puede recibir reclamaciones vía acción directa sobre la base del 1904 del Código Civil, que es el que causa un daño, bueno, pues puede, el que causa un daño debe repararlo y además su empresa puede ejercitar la acción directa de reclamarle porque le ha cubierto inicialmente. Bien, Suri nos va a poner bastantes ejemplos de cómo un asalariado puede recibir una acción directa y incluso su empresa no ser reclamada y ser solo reclamado el asalariado, cuando verdaderamente es el causante directo del daño. Pero, ¿qué pasa además si la empresa desaparece porque la empresa, no sé, entra en un procedimiento concursal? Esos trabajos que dejó hechos el asalariado, la empresa ya no va a responder porque no existe. ¿O qué pasa cuando me cambio de empresa? Yo trabajé inicialmente en una empresa, pero a lo largo de mi vida profesional he pasado por otras. ¿Por qué? Bueno, pues me cambio de empresa. Los trabajos que dejé en la anterior, ahí quedan hechos, yo los ejecuté y pueden reclamarme posteriormente por ellos porque ya vamos a ver luego los plazos de prescripción que existen tan largos y desde luego la empresa para la que anteriormente trabajé ya no tiene ninguna relación contactual conmigo, no me va a cubrir. Y lo mismo pasa con el funcionario. El funcionario también puede recibir reclamaciones. Primero, por acción directa porque verdaderamente un funcionario municipal que es el encargado del alumbrado público, si comete un error y alguien se electrocuta con alguna farola, pues puede ser reclamado directamente. Y además porque la administración por ley también tiene deber de ejecutar la acción de repetición contra él cuando verdaderamente es un causante del daño. Por lo tanto, hay muchísimos supuestos en los que el asalario del funcionario pueden verse reclamados directamente. También las sociedades de ingeniería. Un ingeniero que además de actuar por cuenta propia ha constituido una sociedad, no solo puede venirle la reclamación a él como persona física, sino también a la persona jurídica, a la sociedad que ha constituido. Y también los inactivos. Los inactivos, estas personas que ya se han jubilado o que han dejado la profesión definitiva, pues porque se dedican a otra actividad, son inactivos verdaderamente en un momento dado y ya no están ejercitando la profesión. Pero pueden recibir a lo largo del tiempo, por los plazos de prescripción, que luego vamos a hablar, una reclamación. Y si no cuentan con una póliza a la hora de recibir esta reclamación, o en el momento en que la reciben, pues no van a tener cobertura. Esto también lo vamos a explicar luego, por qué tienen que tener una cobertura cuando les llegan a reclamar. Bien, vamos a ver el marco jurídico de vuestra profesión. Hemos dicho que os pueden exigir una responsabilidad civil por el código civil, porque habla de la responsabilidad contractual y de la responsabilidad extracontractual. Pero también podéis recibir reclamaciones por el código penal. Hay supuestos en el código penal que hablan de homicidios involuntarios, sobre todo en el tema, lo que insisto, de accidentes laborales, en los que habla de ciertas tipologías penales en las que os podéis ver involucrados penalmente, pero además de exigiros una pena o privativa de libertad o de inhabilitación profesional, os pueden exigir, por ese homicidio involuntario que se puede calificar vuestra actuación, una indemnización o una cuantía económica vía responsabilidad civil que también se juzga en la vía penal. Luego está la ley de ordenación a la edificación, muy importante, ahora la vamos a ver en detalle. Está la ley de prevención de riesgos laborales. Están disposiciones mínimas de seguridad y salud. Está el Real Decreto de Certificación de Eficiencia Energética. O sea, numerosas leyes que afectan un marco jurídico muy amplio, que afecta a vuestra profesión y vía este marco jurídico os pueden exigir muchas responsabilidades. Vamos a ir viendo sobre todo la ley, bueno, el código penal, como hemos dicho, que genera al mismo tiempo una responsabilidad civil con posible indemnización económica, además de una pena que os pueden exigir. Los delitos dolosos, tened en cuenta que no tienen cobertura. Cuando os hemos estado hablando antes de vuestras actuaciones, hemos dicho que el título de imputación para que puedan ser transferibles a una compañía aseguradora tiene que ser una falta de diligencia, que la hagáis por descuido, por culpa o negligencia, pero nunca por dolo o mala fe. Eso nunca os va a cubrir ninguna póliza, nunca va a ser transferible a una compañía aseguradora. Y luego la responsabilidad en el código penal es muy amplia, sobre todo en accidentes laborales. Bien, viendo la ley de ordenación y edificación, esta ley en vuestra materia os dice muchísimas cosas a la hora de la responsabilidad. Es una ley que, como sabéis, es muy antigua, pero está en pleno vigor. Regula todo el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes. El ámbito de aplicación de esta ley es el proceso de la edificación. Nos define a los agentes de la construcción, al promotor, proyectista, al constructor, al director de obra y al director de ejecución de obra y nos viene a decir cosas relevantes, como son el principio de responsabilidad personal e individualizada, es decir, que hay que ir al verdadero causante del daño. Aunque sean siniestros complejos, hay que ir al verdadero causante del daño, a buscar la responsabilidad en el que lo ha hecho. Por eso es importante que todos tengáis una póliza de responsabilidad civil que os acompañe como una mochila a lo largo de vuestra vida profesional, porque cambiáis la empresa, las empresas desaparecen o las empresas son absorbidas por otra empresa. Entonces, ¿qué pasa con esos trabajos que he dejado hechos, que he dejado firmados, con esos documentos que he dejado en esa empresa? Me da igual, aunque sean documentos en mi labor como de formación o como jefe de logística o como director de la empresa o como jefe de una planta. Todo eso que he dejado hecho, ahí queda. Y por eso me pueden exigir una responsabilidad, porque además van a buscar el verdadero causante del daño. Otro tema importante de esta ley es el artículo 17, que dice, quien acepta la dirección de una obra cuyo proyecto no ha elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de omisiones, deficiencias e imperfecciones de ese proyecto. Bien, muy importante esto, seguro que lo sabíais. Y tenemos muchos casos de aplicación de este artículo 17. Otro tema importante que nos dice esta ley, los múltiples reclamantes. Esta es una ley que es un ejemplo claro de la responsabilidad extra contractual. Futuros reclamantes para mí pueden ser los propietarios y terceros adquirientes de esa nave o de ese edificio en el que he participado, haciendo cálculos. Gente que no conozco, pero que me puede reclamar y además por mucho tiempo, porque me habla esta ley de la responsabilidad decenal y de la responsabilidad trienal. La responsabilidad decenal son que la ley me permite que los vicios o defectos que afectan a elementos estructurales pueden manifestarse durante 10 años. y trienal es que los vicios o defectos que afectan a elementos de habitabilidad de la obra, como son, pues no sé, instalaciones de calefacción, de fontanería, hay tres años para que se manifiesten esos daños. Vale, y a partir de todo esto empiezan a contarse los plazos que me pueden exigir. Bien, la ley de prevención de riesgos laborales, importantísimo también. Aquí el objeto de esta ley, sabéis que es promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas para la prevención de los riesgos. Habla también de figuras como son el promotor, el proyectista, el contratista, pero muy importante, introduce la figura del coordinador de seguridad y salud. Su figura es de obligada presencia en determinados casos y además, bueno, pues es una figura muy expuesta a riesgos, muy expuesta sobre todo en accidentes laborales, el coordinador de seguridad y salud, la verdad es que está muy expuesto a que tenga que ver, a que sea investigado y a que, bueno, pues que pueda ser reclamado. Entonces, cuidado aquí con vuestra actuación, muy diligente y que sea exquisita. Bueno, apuntando en el libro de órdenes todo aquello que vosotros veáis, bueno, pues que no se está llevando a cabo y dar todas las órdenes que sean precisas para que en un momento dado os podáis defender de una posible reclamación. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, existe una responsabilidad, un marco por descuido, me pueden pasar cosas, puedo provocar daños, daños de muy diversos tipos, que no todos son transferibles a una compañía aseguradora y además tengo un marco legal muy importante con unos plazos de prescripción que la ley me dice que incluso pueden llegar a ser 10 años para manifestarse del daño y a partir de esos 10 años me pueden, otros plazos para reclamar, para reclamarme, ¿no? Que nos vamos entonces a plazos muy largos. Teniendo en cuenta este marco, ¿cuál es, bueno, pues el contexto actual de vuestra responsabilidad profesional con datos que tenemos reales? Bien, hay una cultura muy importante de la reclamación, hay un conocimiento tardío de los siniestros o son una manifestación diferida. De nuestros datos estadísticos os podemos decir que hasta que no pasan 3 años no podemos conocer el 80% de las reclamaciones y hasta que no pasan 10 años no conocemos la totalidad de las reclamaciones correspondientes a los trabajos que se han realizado en un año concreto. Existe una progresiva judicialización de los incidentes, no os sorprendáis si las cosas llegan ya por la vía judicial, os presenta vuestro cliente o aquel que no conocéis una demanda encima de la mesa, hay una tendencia hacia la objetivación de la responsabilidad y la siniestralidad a veces de mayor cuantía. O sea, no hay límite para reclamarnos. Entonces, de una muestra, por ejemplo, de 918 siniestros que nosotros tenemos en Adartia porque llevamos muchísimo tiempo asegurando la responsabilidad de la ingeniería en todas sus especialidades, ha analizado una muestra de 918 siniestros en 10 anualidades, se estima que a lo largo de la vida laboral, considerando una vida laboral de 35 años de un ingeniero, tiene un 60% de probabilidades de tener al menos un siniestro y además que ese siniestro en un 45%, por ejemplo, le llegue vía judicial. Vale. Entonces, con todo esto que os hemos contado, una de las más importantes ventajas de estar colegiado es el segundo de responsabilidad civil que os ofrece el colegio, bajo el paraguas de Adartia y de la compañía MAFRE. Tanto Adartia como MAFRE somos líderes en el mercado en asegurar la responsabilidad civil profesional. Adartia además, bueno, pues desde hace muchísimos años somos reconocidos internacionalmente por un consultor, Finacorp, bueno, que es muy conocido en nuestro sector, en la que lleva muchos años estudiando la responsabilidad civil profesional en España y, bueno, como veis, bueno, pues nos reconoce oficialmente como el corredor de seguros que más experiencia tiene en este sentido, con mucha diferencia de los grandes que son multinacionales como pueden ser AON o, bueno, como pueden ser Fancaminos, que lleva mucho tiempo en la ingeniería de caminos, canales y puertos, ¿no?, y de otros corredores. Entonces, dicho esto, nosotros y yo en concreto llevo más de 25 años, pues trabajando en nuestros programas, de verdad que nos preocupamos muchísimo de que tengáis un programa asegurador súper avanzado. Todos los años os intentamos meter mejoras y, sobre todo, yo, bueno, solo me he dedicado a las pólizas colectivas y no puedo decir que no podéis estar mejor que bajo el paraguas de una póliza colectiva del colegio que no tiene nada que ver con lo que podéis contratar individualmente. Son pólizas muchísimo más avanzadas, con límites mucho más altos, sin franquicias y con unas coberturas mucho más avanzadas que lo que podéis encontrar individualmente. Vamos a por ello, vamos a por la póliza. Os voy a dar unas pinceladas de lo que es la póliza. Como os podéis imaginar, la póliza protege al colegiado activo bajo las distintas modalidades en las que ejerce la actividad, como libre ejerciente, como asalariado, como funcionario, pero también protege al colegiado inactivo. Es decir, aquel colegiado que cesa la actividad de forma permanente por fulgación o porque ha fallecido, ya sabéis que la responsabilidad civil no muere con la persona. Los herederos heredan bienes, derechos, pero también heredan obligaciones. Con lo cual, el fallecido también tiene que, de alguna forma, seguir protegido. También el que tiene una incapacidad permanente, bueno, cesa definitivamente la actividad porque no puede trabajar, pero debe seguir de alguna forma asegurado. Luego vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos que seguir asegurando a la asegurada inactiva? Bien, hemos visto. El asegurado activo actúa por cuenta propia, pero también puede actuar por cuenta ajena. Bien como asalariado, trabajador que presta sus servicios a una entidad jurídica o como funcionario que es el personal al servicio de la administración. Un ejemplo concreto es una colegiada funcionaria encargada de la iluminación y el alumbrado público municipal de un ayuntamiento y te dice, ¿tengo que estar asegurado en la póliza? Pues sí, tienes que estar asegurado en la póliza. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque puedes recibir una reclamación directa sin pasar por el ayuntamiento. Tú, como funcionario responsable del alumbrado público, porque has actuado directamente y te pueden reclamar directamente, y además porque la ley ampara a que tu ayuntamiento o tu entidad pública tiene obligación de repetir contra el verdadero causante del daño. El asalariado, el asalariado en vuestra póliza está concretamente cubierto, además por todas estas funciones, por todas estas labores de formación, de organización y gestión de trabajos, por dirección de trabajos, por la compra de materiales, equipos, herramientas, todo esto en la póliza viene perfectamente desglosado y todas estas actividades están cubiertas. Labores de mantenimiento de equipos, de realización de memorias, de certificados, funciones de calidad, de medio ambiente, de seguridad, de producción, coordinación de seguridad y salud, aquí añadiría yo labores de prevención propias que haces en la empresa, que te encargan las labores de prevención internas. ¿Me tengo que asegurar si hago todas estas labores? Si en realidad tengo la póliza de mi empresa, pues sí, te debes de asegurar. ¿Y por qué? Porque debes de estar tranquilo, porque tú en un momento, en un día de mañana, puedes abandonar esta empresa o esta empresa puede absorberse por otra. O la empresa desaparece, que entran en un procedimiento concursal, o bien la póliza de la empresa puede tener una franquicia con el endurecimiento que hay en el mercado, pues de 100.000 euros. Entonces, los primeros 100.000 euros, pues a ver quién los hace frente, el verdadero causante del daño. Además, me pueden reclamar directamente, porque yo he sido el que he tenido el contacto directo con el cliente y, bueno, pues me reclaman a mí y no reclaman a la empresa. Luego vamos a ver ejemplos reales que tenemos con Suriñe de estos casos. El asegurado inactivo, ya hemos hablado de él y yo creo que lo podemos pasar, la necesidad de que también deba tener una póliza. Y también la empresa. Yo puedo actuar en algunos casos como persona física, pero también si yo, por ejemplo, soy socio de una empresa que la he constituido con un ingeniero, compañero mío, y hemos constituido una pequeña sociedad monodisciplinar por por diversos motivos y es la empresa la que contrata con mi cliente y la que factura a mi cliente, la reclamación no solo me puede llegar a mí o a mi socio como personas físicas, sino que puede llegar también a la persona jurídica. Para ello, es necesario que los socios estén asegurados en la modalidad de libre ejercicio y los trabajadores de la empresa, o sea que todos tengan contratada una póliza de responsabilidad civil con una ampliación en la que los socios estén en la modalidad de libre ejercicio y los trabajadores en la modalidad de por cuenta ajena. La póliza cubre todas las actividades que realizáis, o sea, aunque se enumeran estas actividades en la póliza, coordinadores de seguridad y salud, actividad de prevención de riesgos laborales, actuación como OCA, actividad de certificación de eficiencia energética o de mediación, actividades de project manager, o estas que hemos dicho para el asalariado de típicas de formación, organización y gestión de trabajos, dirección de trabajos, compra de materiales. Absolutamente todo y lo que no está enumerado está cubierto porque está asegurada todo el ejercicio de la actividad como ingeniero industrial. ¿Qué pasa? Que los trabajos que tengan soporte documental para que estén cubiertos o tenga o se active la póliza requerirán que dispongan de un control documental, ya sea avisado, registro o certificado de intervención profesional del colegio. Os digo por qué esto, porque así como muchos trabajos, esas órdenes, esas indicaciones que realizáis cuando yo soy un jefe de obra, etcétera, están cubiertas, esos trabajos que tengan un soporte documental, la compañía tiene necesidad de saber, bueno, pues qué grado tienen si yo estoy realizando un pequeño trabajo o si estoy metido en un trabajo de gran entidad. Y además el control documental del colegio le da también a la compañía, bueno, pues una cierta garantía de calidad. Con lo cual, esto es lo mismo que cuando aseguráis vuestra casa o vuestro coche. Informáis a la compañía de si el coche es un Maserati o de si el coche es un Seativiza. Entonces aquí es lo mismo. Necesitamos que la compañía lógicamente y técnicamente por sus auditorías conozca el grado de trabajos que está asegurando. Este es el motivo del control documental que tenemos que realizar. Bien, como decía Carlos, muy importante, la póliza os otorga gratuitamente una cobertura básica de 100.000, 120.000 o 300.000, según sea el control documental del trabajo. Esta cobertura es importantísima, pero en muchísimos casos no es suficiente. De verdad, os decimos las cuantías que se reclaman ahora, tened en cuenta que se puede reclamar ilimitadamente. Como os veáis involucrado en un accidente laboral, bueno, con estas cuantías es que ni empezamos a hablar. Y en temas de errores de otro tipo, de daños materiales que hemos hablado, de errores de cálculo, que se puedan manifestar en daños en naves o en edificios en los que yo he intervenido o porque ha ayudado en realizar los cálculos, etcétera, pues tampoco es una cuantía importante. Incluso en peritaciones, os podía decir, en peritaciones importantes, que intervengáis como peritos o peritos judiciales, es que hay casos, no sé, que podéis intervenir en esta labor y que son muy importantes. Y estas son cuantías que ahora es que no se trabajan en reclamaciones judiciales. Vamos mucho más allá. Por eso, os animamos a que, bueno, vosotros esto lo tenéis que valorar, pero que amplíéis la póliza cuando estáis en trabajos de envergadura, con las ampliaciones voluntarias que ofrece la póliza. Dado que el primer tramo es gratuito para vosotros, tenéis opciones de ampliar la póliza en exceso de estos límites gratuitos, en 150.000, 300.000, 600.000, 1.000.000, 2.000.000 o 2.000.000 y medio. Y las cuantías, bueno, pues, están en el colegio, os informarán de ellas, pero son cuantías que vosotros, bueno, pues, en función del precio que tienen, podéis valorar en qué escala os interesa contratar y estar. Bien, las coberturas aseguradas, como veis hasta ahora, nos hemos centrado en la responsabilidad civil profesional, que la tendréis asegurada según el límite que habéis contratado o la, según la ampliación que habéis contratado, si no os quedaréis en los límites de la capa básica que os regala el colegio. Pero es que la póliza no solo asegura la responsabilidad civil profesional, la póliza va mucho más allá, de ahí que os digo la insistencia de una póliza colectiva. Os cubre también vuestras actuaciones como project manager, ya sabéis que no solo algunas veces os piden vuestra actuación profesional, sino que además os descargan un proyecto llave en mano en la que os encargáis absolutamente de todo, de compra de materiales, de toda la actuación con los proveedores, de gestionar facturaciones, etcétera. Todo eso, esos proyectos llave en mano están cubiertos en la póliza. La responsabilidad civil de explotación os cubre también, si vosotros en el ejercicio de vuestra actividad, que la desarrolláis, supongo que en un gabinete técnico, pues a alguien le pasó algo, os viene a visitar un cliente, os he caído el rótulo de vuestro gabinete, bueno, pues también podéis tener una responsabilidad civil, no propiamente de la actividad profesional que realizáis, pero sí de dónde realicéis la actividad. La responsabilidad civil de contaminación, como propiamente dice la palabra, o su nombre indica, la responsabilidad civil por daños a documentos. También se os puede, unos documentos que os facilitan vuestros clientes, pues se pueden extraviar o perder. Tenéis 250.000 euros para cubrir la reposición de esos documentos o de esos planos que se han extraviado. También la póliza os otorga una cobertura muy importante, que es la de la inhabilitación profesional. Si rebobináis un poco a lo que hemos dicho anteriormente, cuando os pueden reclamar algo por la vía penal, que generalmente estamos hablando de algún tipo doloso ya, os puede, el juez puede decir, oye, pues realmente es una tipología que considero que es penal y le voy a inhabilitar profesionalmente a esta persona. La inhabilitación profesional la vais a tener vosotros. Nosotros no se puede transferir a una compañía aseguradora, es algo personal que recae en vuestra persona, pero sí que cuando recae por sentencia judicial firme, os podemos ayudar en la póliza mientras estáis inhabilitados con 2.400 euros mensuales durante 18 meses. La póliza también otorga la cobertura a la protección de datos que la ley orgánica de protección de datos nos exige. Entonces, cuando vulneramos la ley orgánica de protección de datos en algún punto y nos ponen una sanción, estamos cubriendo hasta 300 euros por sanción que nos puede, bueno, pues imponer la agencia de protección de datos. Responsabilidad civil por accidentes de trabajo. Aquí nos estamos refiriendo a la responsabilidad civil por accidentes de trabajo de nuestros propios empleados. Porque si es un accidente de trabajo que sufre un tercero cliente mío, yo intervengo en una obra y ya estamos hablando de la primera cobertura, la responsabilidad civil profesional. Aquí nos referimos a los accidentes de trabajo de nuestros propios empleados. Hasta 450.000 euros de cobertura. La responsabilidad civil de reclamación a contrarios, que me otorga gastos de defensa de abogado cuando yo soy infundadamente reclamado. La responsabilidad civil en mi actuación como mediador también está cubierto. Cuando cualquiera de estas coberturas se activa en la póliza, la compañía también me otorga defensa y me otorga un abogado y un procurador, en lo que se denomina defensa jurídica y fianzas. Y luego tenemos importantísimo aquí la defensa penal en activaciones profesionales. ¿Esto qué significa? Y esta cuantía es importantísima, inédita y no la vais a encontrar en ninguna póliza de responsabilidad civil. Como hemos dicho, estamos hablando siempre de responsabilidad civil, de una actuación negligente, nunca dolosa. ¿Qué pasa si a mí me reclaman por un delito doloso? Por una falsificación documental, por ejemplo. La policía en principio, o un delito medioambiental. Yo he intervenido en algo y me reclaman por un delito medioambiental. Automáticamente una póliza de responsabilidad civil os diría, esto es un delito doloso, una falsificación documental, o un delito medioambiental, o un delito en un accidente laboral. No te cubre una póliza de responsabilidad civil porque tu actuación tiene que ser por culpa de negligencia, nunca un título de imputación dolosa. Me quedaría sin ninguna cobertura de la póliza y además la póliza tampoco me pondría unos gastos de defensa porque me diría, es que no te estoy cubriendo la responsabilidad penal. Bueno, pues introdujimos hace dos años en la póliza este tema de defensa penal. Aunque sea un delito penal, os vamos a poner abogado y procurador hasta 20.000 euros y hasta que se demuestre por sentencia judicial firme que verdaderamente vuestra actuación ha sido dolosa. Entre tanto, vais a tener también garantía de abogado y procurador. Bueno, esto, si no es una póliza colegial, es imposible que encontréis esta cobertura. En ninguna póliza del mercado. Seguimos. La franquicia. Bueno, pues si en la parte que regala el colegio, en la parte gratuita, en esa pequeña cobertura que os da el colegio. Hablo de pequeña porque es que los límites, yo no os aconsejo que os quedéis en esos límites. O sea, está muy bien porque se van a sumar a la ampliación, pero es un límite básico. Y además tenéis una franquicia de 300 euros en este límite. Si contratáis una ampliación, entonces la póliza elimina la franquicia. ¿Vale? El ámbito temporal de la póliza. Muy importante, diréis, ¿por qué no se insiste en tanto en que el inactivo tiene que tener una póliza a pesar de que ya no trabaja? ¿O por qué yo, cuando dejé la empresa anterior, tengo que seguir contratando una póliza de responsabilidad civil profesional? Bien, porque en todo el mercado asegurador existe este concepto exclusivamente en las pólizas de responsabilidad civil profesional en el que el siniestro es la reclamación. El siniestro no es la fecha en la que realicé el trabajo. El siniestro es la reclamación. Entonces, yo tengo que tener una póliza y tengo que estar asegurado en una póliza, bien como activo o como inactivo, cuando llega la reclamación. No vale que digas, y esta es otra falsa creencia que tenéis que borrar, si yo ya tenía un seguro cuando realicé el trabajo, pues no te vale de nada ese seguro. Ese seguro murió hace tiempo. El seguro que se activa cuando llega una reclamación es el que está en vigor cuando llega la reclamación, no cuando realicé el trabajo. Asociar siniestro a reclamación. Mientras no hay reclamación, no hay siniestro, porque la reclamación es la que me está diciendo que yo ese trabajo, esa actuación, ha producido un daño. Pero mientras no hay reclamación, no hay daño, no hay nada que reclamar ni nada que active la póliza. Otro tema importantísimo de vuestra póliza colegial, que no os la dará ninguna póliza del mercado, es que cubre daños que se manifiestan en todo el mundo excepto USIC Canadá. Vamos, esto de en todo el mundo, que vayáis a trabajar o que vuestra actuación llegue porque vuestros cálculos han llegado o habéis colaborado con una empresa de Arabia Saudí, de Irán, de México, de Brasil, que habéis colaborado en un puente, está tranquilísimos porque llega hasta ese ámbito de cobertura. Vamos, esto es impensable en pólizas que no son colegiales. Son matices que no os dais cuenta, que la gente solo se fija a la hora de contratar una póliza en el precio y no sabéis qué de cosas hay a la hora de contratar una póliza de responsabilidad civil profesional. Bueno, y hasta aquí han llegado todos mis conceptos y este aburrimiento que yo creo que es importante que tengáis en cuenta, aunque entiendo que es un poco denso. Espero que os haya servido y paso la palabra a mi compañera Subini. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Yo creo que los conceptos han quedado bastante claros y, bueno, yo voy a ir un poco ya a la parte práctica. Pero antes de entrar en esa parte práctica sí que me gustaría hacer hincapié, aunque Cristina ya ha comentado varios conceptos claros, unas respuestas a preguntas frecuentes que nos hacéis mucho y que yo creo que son bastante útiles. Entonces, un poco como continuación a lo que comentaba Cristina de que el asalariado, si puede ser reclamado, el funcionario. Entonces, hay una falsa creencia de, pero si yo trabajo en una empresa y ya tienen un seguro de responsabilidad civil, ¿es necesario que yo tenga una póliza individual? Pues sí, es bastante recomendable. La verdad que esta pregunta nos la hacéis mucho. Por una parte, a mí como trabajador por cuenta ajena, creéis que no te van a reclamar, pero es muy frecuente, muy habitual que nos reclamen de manera directa. Todos somos susceptibles de ser reclamados, máxime si hemos intervenido en un trabajo, aunque sea mi empresa empleadora la que me lo ha encargado. Por otra parte, en caso de reclamación, ¿el seguro de mi empresa me cubre? Yo conozco esa póliza. Yo no sé si el seguro de mi empresa, ¿qué dice respecto a los empleados? Entonces, no tengo 100% seguro que me vaya a cubrir o, como decía Cristina, tiene franquicia. Y por otra parte, si yo dejo esta empresa, me voy a otra empresa. O mi empresa entra en concurso de acreedores, es absorbida. Esa póliza que está dando vigor en el momento en el que yo hice el trabajo, no es la que me va a cubrir cuando me llegue la primera reclamación. Como os hemos dicho, es importantísimo el tema de que las pólizas son claims made. Es decir, que yo tengo que tener una póliza en vigor en el momento en el que me llega la reclamación. Otra pregunta muy habitual es el tema del ámbito territorial, que Cristina ya lo ha dejado muy claro, que es en todo el mundo, salvo Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, el tema de los plazos que nos preguntáis muchísimo. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir teniendo mi póliza? ¿Durante cuánto tiempo me pueden reclamar? Bueno, ya en síntesis, porque Cristina lo ha explicado muy bien, ya sabéis que tenemos los dos tipos de responsabilidad. Por una parte, la responsabilidad contractual y por otra parte, la extra contractual. La contractual es aquella que yo tengo con la persona con la que yo contrato. Si yo tengo un cliente a quien le estoy haciendo un trabajo y causo un error y le produzco un perjuicio, esta persona me va a reclamar. Tiene cinco años para poder reclamarme. Hasta el 2015 eran 15 años. Ha habido como un plazo temporal en función de cuándo naciesen las relaciones jurídicas, que no voy a entrar porque es un poco complejo, pero bueno, para que tengáis en cuenta que a día de hoy las relaciones son de cinco años. Es decir, mi cliente tiene cinco años para poder reclamarme. Pero además existe esa responsabilidad extra contractual, porque yo puedo causar un daño a una persona con la que yo directamente no he reclamado, no es mi cliente. Ahí tenemos, por una parte, el plazo general del Código Civil, que es de un año. Pero es que además, como vosotros tenéis una legislación tan amplia que os afecta, pues tenemos el resto de plazos, el plazo trienal, el plazo decenal. Pero es que además estos plazos hay que tener en cuenta que es desde que yo finalizo mi obra. Y además luego, digamos que el perjudicado tiene que ser consciente de ese daño y tiene dos años adicionales para poder reclamarnos. Entonces, al final, si nos ponemos a sumar, nos encontramos con plazos muy largos. Por eso, esto es tan importante y se une al tema del inactivo. Si yo soy inactivo, que estoy colegiado, pero no sé exactamente cuál es lo que tengo que pagar por estar como inactivo, pero supongo que es muy poquito. Ya no tengo aporte de prima a la póliza. Tengo la ventaja de que tengo una póliza en vigor sin tener que pagarla durante muchísimos años. Si yo no tengo una póliza colectiva, esto me obliga a que yo como ingeniero, una vez que me jubile, tengo que seguir pagando una póliza durante al menos 10, 12 o 15 años. Porque me puede llegar una reclamación por un trabajo que hice con anterioridad. Vale, la última pregunta, bueno, es un poco relacionada con esto. ¿Qué pasa si me doy de baja? Pues que si te das de baja y no tienes la póliza. No te va a cubrir. No sé si hay alguien que tiene el micrófono. Bueno, y ya para no enrollarme mucho, si os parece, voy a empezar con los casos prácticos. Bueno, primero un poquito así de manera muy rápida, ¿qué tengo que hacer en caso de siniestro? En primer lugar, tengo que ponerme en contacto con mi colegio profesional. Por supuesto, a DARTIA está a vuestra total disposición si queréis llamarnos igualmente. Pero es verdad que nosotros preferimos, en colaboración con el colegio, que todo se canalice a través de ellos. Entonces, os ponéis en contacto con el colegio. Ellos os facilitan el boletín de declaración de siniestro, que es el formulario tipo con el que trabajamos. Y ellos nos lo hacen llegar a nosotros. Junto con este boletín, que es un formulario tipo donde tenéis que rellenar vuestros datos, los datos del perjudicado, contar un poco qué es lo que ha pasado, las fechas, cuantías de reclamación. Entonces, solicitamos una serie de documentación, entre otra esta que os pongo aquí en la diapositiva. Pues la copia del contrato de prestación de servicios en caso de que exista, porque no siempre existe. Facturas que se hayan emitido por el trabajo, la copia del trabajo que he realizado, pues el proyecto o el certificado de obra o el plan de seguridad y salud. Mi versión de los hechos, importantísimo. Vuestra versión es vital, porque vosotros sois los asegurados. Si un perjudicado se pone en contacto con nosotros, nosotros por protección de datos no vamos a darle ninguna información. Tampoco lo va a hacer la compañía. Todas las comunicaciones se hacen con vosotros y vuestra versión es muy importante. ¿Y esto por qué? Pues porque yo puedo recibir una reclamación y puedo estar de acuerdo, puedo considerar que me he equivocado, pero por cuenta también puedo recibir una reclamación y considerar que es del todo infundada. Pero aún así la he recibido, entonces vuestra versión se va a tener muy en cuenta. Además, estructura de la obra, quién es quién. A veces hay obras súper complejas, con un montón de intervinientes y no nos enteramos bien. Cuanto más claro nos deis todo, nos digáis quién es el contratista principal, quién es el promotor, quién ha realizado el proyecto, quién iba a la dirección, mejor. Cuanta más información se tenga, mejor va a ser la defensa. Luego la reclamación en caso de haberse producido y la documentación adicional ya de cada caso. Es muy importante que no reconozcáis responsabilidad, aunque consideréis que la tenéis. Eso de, no, tranquilo, que yo doy parte de mi seguro y que lo va a pagar todo. Bueno, no, es mejor que seáis más cautos. Mira, yo esto lo pongo en conocimiento de mi correduría y de mi seguro y ya está, pero no deis más datos. Luego ya se analizará por un pedido, se determinará si realmente existe responsabilidad y si hay que indemnizar. Luego, en caso de reclamaciones judiciales, por favor, porque nos encontramos a veces que son demandas de juicio ordinario, que nos dan un plazo hábil de 20 días y de repente han pasado 10 días hábiles y alguien nos comunica una demanda. Por lo tanto, nos queda muy poco plazo para estudiarlo, para que la compañía lo vea, para designar un letrado. O sea, en cuanto tengáis la mínima constancia de una reclamación, por favor, ponedlo en contacto, en conocimiento del colegio o de Adarcia. Y luego ya, pues el procedimiento depende de cada caso, pero en general, estudia toda la documentación, se pasa a la compañía, la compañía designa bien un perito o bien un letrado y luego se determina si existe esa relación de causalidad, un error que ha causado un perjuicio y si ese perjuicio es indemnizable o no. Entonces, bueno, ya voy a pasar directamente a los casos prácticos, que creo que es lo que más os interesa. Y voy a ir contando un par de casos de cada modalidad de aseguramiento para que veáis que todas las modalidades son susceptibles de ser reclamadas. Si después alguien considera que no he contado algo que él tenía especial interés, lo podéis preguntar en el plazo de ruego si preguntas o incluso a posteriori llamarnos y preguntarnos algo porque estamos a vuestra disposición. Entonces, la primera modalidad, funcionario, empleado público y técnico de la administración. Que existe esta falsa creencia de que estas personas no pueden recibir una reclamación de manera directa. Bueno, nosotros tuvimos un caso que tuvo gran repercusión porque fue un suceso muy trágico. En un parque de una ciudad española, una niña falleció al dejo de tratarse con una farola. En este siniestro, no solo se vio involucrado un funcionario asegurado en Adartia, sino que además también se vio involucrado un asalariado. Porque por una parte, el funcionario del ayuntamiento era el encargado de la iluminación y el alumbrado público municipal y actuaba como intermediario entre el ayuntamiento y la empresa de mantenimiento. Y por otra parte, el jefe de servicio de esta empresa de mantenimiento estaba también asegurado con nosotros como asalariado. Es decir, justo dos figuras que consideramos que no pueden ser reclamadas se ven involucradas, funcionario y asalariado. El asegurado funcionario fue citado en primer lugar para declarar como testigo. Es decir, simplemente para que contase qué es lo que sabía sobre los hechos. Cuando tú declaras como testigo no tienes la obligación de acudir con un letrado que te defienda porque no se te está imputando nada. Simplemente quieren saber cuál es tu conocimiento de los hechos. Después de que declaró como testigo, se le citó en calidad de investigado. Y ahí ya sí hubo que designarle un letrado. Paralelamente, al jefe de servicio de esta empresa de mantenimiento también se le cita directamente como investigado. Entonces, MAFRE aquí lo que hizo fue designar dos letrados. Uno para el asalariado y otro para el funcionario, para evitar un posible conflicto de intereses. Porque al final cada uno era necesario que llevase su defensa de manera individualizada porque puede que hubiese contrapuntos. Entonces, aquí en el procedimiento hubo varias declaraciones. Se dictó un auto de sobreseguimiento, es decir, que se dejaba fuera del procedimiento a los dos asegurados. La compañía que aseguraba al ayuntamiento y a la empresa de mantenimiento consignó una cuantía de casi 200.000 euros en el ayuntamiento. Pero la acusación particular, es decir, la familia de la niña, no se había quedado conforme con que estas dos personas quedasen fuera del procedimiento y recurrieron ese auto de sobreseguimiento. Esto ocurre hasta en cuatro ocasiones. Hace unos meses ha recaído el auto de la audiencia provincial. El auto de la audiencia provincial ha confirmado el archivo de las actuaciones frente al colegiado funcionario y frente al ayuntamiento porque el auto indica que no hay constancia de que se le hubiese comunicado la existencia de problemas o incidencias en la zona en la que se produjo el accidente. Pero el trámite, el procedimiento, sigue frente a la empresa de mantenimiento y frente al asalariado. Entonces, aquí, para que veáis que entran en juego cuatro compañías aseguradoras. La del ayuntamiento, la de la empresa de mantenimiento y luego MAFRE que defiende al asalariado y al funcionario. Entonces, imaginaos que esto hubiese sido uno de esos casos en los que viene el asalariado. Dice, va, si mi empresa ya tiene seguro, ¿para qué voy a tener yo mi seguro? No hubiese tenido una defensa diferenciada. Y de la misma forma, el funcionario. O sea, para que veáis la utilidad de tener un seguro que es una mochila propia, en caso de siniestro me va a defender a mí de manera individualizada. Vale. El segundo ejemplo de funcionario fue un caso bastante sonado hace unos veranos porque se desplomó la estructura del escenario de un concierto celebrado en un festival de una ciudad española en la que nuestro asegurado era funcionario del área de seguridad y movilidad del ayuntamiento y había firmado, junto con el concejal de seguridad y movilidad, el decreto para autorizar la celebración de ese concierto tras la concesión de ese espacio por la autoridad portuaria. Tras el suceso, pues se abrió una comisión en el Parlamento de esa comunidad y, bueno, pues tuvieron que declarar diferentes intervinientes, entre ellos nuestro asegurado. Ahí, en ese momento, Máfre le designó un letrado, pero nuestro asegurado funcionario dijo que no quería, que él quería ir con la defensa del ayuntamiento. Hace unos meses se ha recibido un escrito de la Abogacía del Estado en representación de la autoridad portuaria que ha pedido que nuestro asegurado declare como investigado y también el concejal del ayuntamiento. Entonces, Zurich, que es la aseguradora de la acusación particular, se ha adherido a este escrito. De momento, estamos pendientes de saber si el juez va a aceptar que nuestro asegurado funcionario declare. Pero nuestra recomendación, por supuesto, es que lleve una defensa diferenciada. Y, de hecho, finalmente el asegurado ha aceptado nuestra propuesta y va a ir con la defensa de Máfre porque dice que hay voces en el ayuntamiento que parece que le apuntan directamente a algún tipo de responsabilidad y que también ha escuchado que si no, podrían incluso repetir frente a él. Como sabéis antes, cuando ha contado Cristina en el marco legal, las administraciones tienen la potestad de repetir, es decir, de reclamar a posteriori frente a sus empleados públicos. Entonces, en caso de que el ayuntamiento resultase condenado, luego podría ir directamente frente al funcionario. Y, además, aquí, que antes no lo he comentado, el tema de los platos se amplía porque jurisprudencialmente hay jueces que consideran que una vez que una compañía aseguradora paga, los plazos comienzan a contar desde cero. Entonces, tendríamos que volver a esperar todos esos plazos que os he contado porque empezarían a contar desde cero. Entonces, aquí es otro caso en el que yo creo que tener una póliza individual te da la tranquilidad de llevar una defensa propia. Vale, vamos a pasar a asalariado. Uno de los casos más frecuentes, por desgracia, es el tema de los accidentes laborales. En casos en los que una empresa para la que yo trabajo recibe el encargo de realizar la coordinación de seguridad y salud, pero de manera individual, la empresa me indica que yo tengo que ser el coordinador de seguridad y salud. Entonces, tuvimos un caso en el que un trabajador que estaba en una obra de construcción de una bodega se precipita desde una escalera extensible mientras pintaba el canto de una escalera de caracol y se golpea la cabeza desde una altura aproximada de cuatro metros. El trabajador no falleció, pero dada la gravedad de las lesiones, se le reconoció una incapacidad permanente absoluta. Es decir, esto es para todo tipo de profesión. Él, paralelamente, decidió presentar una demanda por los daños y perjuicios que se le habían ocasionado por este accidente. La demanda se cuantificaba en 250.000 euros. Y él dirige la demanda frente a su empresa empleadora y promotora de la obra, es decir, frente a la bodega, frente al administrador de la misma, frente al ingeniero que realiza la ejecución del proyecto, la dirección facultativa y elabora el estudio de seguridad y salud, frente a la empresa encargada de la coordinación de seguridad y salud, es decir, frente a la empresa empleadora de nuestro asalariado, frente a nuestro asalariado, que él a título individual era el coordinador de seguridad y salud, y además respetar todas las compañías aseguradoras. Un ejemplo más en el que el asalariado llevó una defensa individualizada y diferenciada de su empresa empleadora. Aquí parece ser que el plan de seguridad y salud no contemplaba los trabajos en altura. Entonces, bueno, había bastante riesgo de que nuestro asalariado fuese condenado. No obstante, en primera instancia recayó una sentencia condenatoria que únicamente condenó a la empresa empleadora del accidentado, es decir, a la bodega. Él no estaba conforme y recurrió al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Y este tribunal emitió una sentencia en la que finalmente condena a la empresa empleadora, es decir, a la bodega, por su incumplimiento empresarial en su deber exigible de cuidado, de prevención de sus empleados, y también al ingeniero que había asumido la ejecución del proyecto, la dirección facultativa y había elaborado el estudio de seguridad y salud. No está asegurado, por suerte, quedó fuera, pero, bueno, es un caso en el que quizás si no hubiese tenido por detrás este paraguas de MAFRE, esta defensa otorgada por la compañía, quizás el resultado de este juicio no hubiese sido el que tuvimos. Y, bueno, pues por suerte quedó fuera, no tuvo que pagar ningún tipo de indemnización y, además, los gastos de defensa fueron cubiertos íntegramente por MAFRE. Otro caso de asalariado quizá menos llamativo, pero ¿qué ocurre? Pues casos de reclamaciones a ingenieros industriales que trabajan para una empresa, como este caso en el que una asalariada recibe una reclamación de manera directa y liberalizada por parte de la propietaria de una nave industrial que se había realizado para instalar una imprenta, al haberse realizado el pavimento de manera incorrecta, sin las juntas de dilatación especificadas en la normativa y apareciendo fisuras a posteriori. La asegurada lo que hizo fue realizar el proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. En este caso, a pesar de que la asegurada era trabajadora por cuenta ajena de esta empresa, que es quien factura y contrata, la reclamación, curiosamente, se dirige directamente a ella. ¿Y por qué? Pues porque en este caso yo hablaba con la asegurada de MAFRE, es que el contacto he sido yo. O sea, aunque yo trabajo en esta empresa, el cliente me pone cara a mí. Lo de que yo he sido la que ha realizado este trabajo. Además, en el momento en el que se declara el siniestro, se puso de manifiesto que la empresa para la que trabajaba esta asegurada estaba mal asegurada. Bueno, mal asegurada es que no tenía seguro. Tenían la falsa creencia de que a través del seguro de su asalariada les cubría la empresa. No, como hemos comentado antes, no. Esa empresa, si tiene unos socios que son ingenieros, deberá tener a esos socios asegurados en la modalidad de libre ejercicio y a sus empleados en la modalidad de trabajador por cuenta ajena. Si es una empresa mucho más grande que realiza muchas otras cosas, pues tendrá que tener aparte un seguro propio de la empresa. Entonces, aquí, en caso de que la reclamación se hubiese remitido directamente a la empresa y no a nuestra asegurada, no hubiese tenido cobertura. Ese signo estuviese quedado sin proteger. Entonces, bueno, respecto al fondo del asunto, aquí la asegurada no reconocía responsabilidad porque dice que tuvo una urgencia médica, que le obligó a ausentarse de la obra y cuando volvió, había sido realizado sin su previa revisión. Se designó un perito que apoyó la obra de cara a analizar los desperfectos y la posibilidad de responsabilidad y determinó que no existía responsabilidad por parte de nuestra asegurada. Y de momento estamos un poco pendientes de las posibles novedades para defender a la asegurada. Respecto al fondo, aquí sí que me gustaría también hacer hincapié en que a veces pensáis, os decimos, la compañía considera que no eres responsable y hay quien nos dice, es que no me cubrís, mi seguro no va a pagar. Es que el seguro va a pagar si soy responsable. Si vosotros sois responsables y habéis ocasionado un error que ha causado un perjuicio, se va a indemnizar. Pero si se considera que habéis hecho todo de manera perfecta, vuestra póliza no puede responder y de hecho eso os beneficia porque entonces también estaría afectando a vuestra profesionalidad. Es decir, hay un informe de un perito que está determinando que vosotros habéis hecho todo correctamente. Pero eso no es que el siniestro esté rehusado. Si esto se pone feo y el cliente decide llevarme a juicio, la compañía me va a defender con todas las garantías en base a ese informe pericial que determina que yo no soy responsable. En caso de que tengamos mala suerte y que en el procedimiento judicial el juez considere que sí que hay responsabilidad, pues la compañía tendría que abonar. ¿De acuerdo? Entonces, ya voy a hacer el último de asalariado. Más que nada porque es un caso donde también se pone de manifiesto qué puede pasar con mi empresa empleadora, sobre todo cuando ya no trabajo en esta empresa. Aquí el caso fue un asegurado nuestro que nos dijo que la empresa para la que trabajaba antes en el departamento de ingeniería había recibido una demanda por parte de un cliente y le pedía que colaborase, por favor, que a ver si no le importaba ir al juicio a declarar como testigo. Cuando a ti alguien te dice si puedes ir a declarar como testigo al juicio de viva voz, te lo pide como un favor, tú no estás obligado a ir a declarar como testigo. Pero si tú recibes una citación para declarar en calidad de testigo por parte del juzgado, ahí siempre te pone en esa citación bajo apercibimiento de multa. Ahí tienes obligación de ir a declarar como testigo. Es tu deber como ciudadano. Si no, te pueden multar. Entonces, en este caso, todo empezó como te pido el favor de a ver si puedes declarar como testigo. Como a este ha asegurado, esto no le olió muy bien, lo puso en conocimiento de Adartia y procedimos a aperturar el expediente en Madrid. Aquí el tema de fondo era que habían aparecido unas patologías en una obra de construcción de una nave industrial, la que había cedido un muro de contención de tierras que afectaba a los viales de circulación ni a un edificio de oficinas generando gritas en el cerramiento del edificio. Nuestro asegurado había sido parte del Departamento de Ingeniería y había redactado el proyecto y la dirección facultativa de la obra de la construcción de esta nave, pero no del mudo. La cuantía de reclamación eran 572.000 euros. Maffre lo que hizo fue designar un perito para valorar la responsabilidad y estar preparados en caso de que a posteriori llegase una reclamación. Según las conclusiones del informe, el asegurado no tenía implicación directa en los daños porque no había participado en estas fases de diseño, de ingeniería o construcción ni tampoco en la dirección de obra del mudo. Además, eso no había intervenido en el proyecto, sino en el proyecto general. Y además, consideraban que en caso de responsabilidad la estimación de los costes sería en torno a 30.000. O sea, fijaos la diferencia respecto a la reclamación de 572.000 euros a los 30.000 valorados por el perito de Maffre. Bien, pues como el asegurado no se prestó a ir a declarar, recibió una citación para declarar como testigo a la que tuvo que ir. Aquí no es necesario que vayas con letrado. Pero como este siniestro era de cuantía elevada y no pintaba muy bien Maffre, sino un letrado, simplemente para que antes de que el asegurado acudiese, pudiese hablar con el abogado. A posteriori, sorprendentemente, recibe ya una cédula de citación para comparecer y aportar su póliza de responsabilidad civil profesional. Esto es lo que llamamos diligencias preliminares. Esto es muy común porque lo que se quiere hacer es que tú tengas que aportar la póliza que tienes al procedimiento para que las partes que están en el proceso sepan que tú tienes una póliza. Cuando te llegan unas diligencias preliminares, en el 95% de los casos te va a llegar una demanda posteriori. Entonces, claro, no tenía mucho sentido que estuviese citado para declarar como testigo y de repente que tenga que aportar su póliza. Entonces, el abogado de Maffre lo que hizo fue intentar pedir la suspensión de la declaración como testigo porque se consideraba que había una incongruencia y una falta de seguridad jurídica. El tema está todavía pendiente del procedimiento judicial, pero sí parece que los abogados están en conversaciones para llegar a un posible acuerdo y es posible que nuestro asegurado se le deje fuera. Pero independientemente de que al final no tenga que abonar nada, la tranquilidad que se le ha dado a esta persona que después de trabajar X años en una empresa le pasa todo esto, yo creo que no tiene precio por gracias a tener una póliza propia que me acompañe a mí independientemente de que yo haya dejado esa empresa. Vale, ya no me voy a alargar mucho más para que si luego os parece vayamos a las preguntas que tengáis y os voy a comentar el libre ejerciente, voy a pasar directamente al ejemplo 2, un poco para hacer mención a esa cobertura de defensa penal que os comentaba Cristina que introducimos en la póliza, que es una mejora buenísima, que tenéis hasta 20.000 euros. Lo que nos pasó fue que comprobábamos que nos llegaban diferentes siniestros que iban por la vía penal. Tú no eliges por donde te van a reclamar y hay ciertas cosas que pueden ser reclamadas por diferentes vías. Entonces, por ejemplo, en este caso era una denuncia de fiscalía por un supuesto delito contra la ordenación del territorio. Era en relación a una obra de un pabellón agrícola en la que la asegurada había realizado un proyecto de ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Es decir, es algo que puede pasar. O sea, tú dices, un delito contra la ordenación del territorio. O sea, no sé ni de qué me están hablando, pero de repente te llega una denuncia y dices, ¿y ahora yo qué hago con esto? Pues en todas las pólizas del mercado esto es un tema goloso y esto no tiene cobertura y ni si te da defensa ni te dicen a la compañía, te dice lo siento mucho, pero no puedo defenderle. Entonces, gracias a esta mejora tienes hasta 20.000 euros para poder designar un letrado y un procurador que te defiendan el procedimiento. Si recae una sentencia absolutoria, gracias a eso tú has podido abonar tu defensa sin tener que aportar de tu bolsillo. Si se determinase por un sentencia judicial firmes que efectivamente existe dolo y que tú has cometido un delito, pues ahí sí que esos gastos no se cubrirían, porque digamos que esto es una ayuda para aquel que no ha cometido dolo. Como os decimos, el dolo nunca tiene cobertura. Y ya por último, si os parece, aunque también tenía alguno de sociedad, pero bueno, si no me podéis preguntar, hablo un poco del tema del inactivo. Lo que decíamos de la importancia de seguir colegiado para poder tener acceso a esta póliza. ¿Qué pasa si yo me jubilo o de repente decido poner un restaurante, dejar totalmente la profesión de ingeniero? Es muy importante seguir con la póliza, porque me puede llegar una reclamación por un trabajo que yo hice con anterioridad. Y tiene que responder la póliza que está en vigor en el momento en el que recibo la primera reclamación. Entonces, para documentar un caso de un ingeniero inactivo, voy a exponer este caso de una asegurada nuestra que recibe una demanda de juicio ordinario en reclamación de 180.000 euros. Frente a él y frente a un arquitecto, por su supuesta responsabilidad en la legalización de una obra en la que habían realizado proyecto y dirección de obra de una residencia de la tercera edad. Les denegaron la licencia y la residencia permaneció cerrada dos años. Entonces, les achacaban deficiencias, irregularidades que resultaron en que el edificio no fuese apto y, además, les reclamaban el lucro cesante. Es decir, las ganancias que el promotor, que el dueño de esa residencia hubiese recibido en caso de que hubiese estado abierta durante los dos años que tuvo que permanecer cerrada. Entonces, la demanda llegó a septiembre de 2016. El asegurado llevaba inactivo desde enero de 2012. Y, además, ¿cuándo se había cometido el error? En el 2010. Entonces, como aquí él era inactivo, estaba en la relación nominal y estaba perfectamente asegurado, mafre de signo un letrado, se contestó a la demanda, compareció a juicio y recayó sentencia desestimatoria de los intereses del demandante, es decir, que salió absuelto nuestro asegurado, pero el demandante presentó recurso. Hace, la verdad, que no mucho, ha recaído ya la sentencia de segunda instancia, ha desestimado el recurso del demandante y, además, le han impuesto las costas. Entonces, no, la verdad que este tema ha terminado fenomenal. Pero, bueno, os podéis imaginar la conversación que tuve yo con este señor que llevaba jubilado ya unos años, que ya no están ni pensando en esto, que se le han olvidado estas cosas y, de repente, recibe en su casa una demanda por este tema. Entonces, pues, bueno, pues la tranquilidad de seguir colegiado y poder tener esta cobertura y este paraguas, pues es buenísima. Y yo, por mi parte, pues he terminado. O sea, que, Carlos, si te parece, yo creo que podemos pasar a las preguntas que tengan los colegiados. Vale, pues, oye, muchas gracias, Jesús y Cristina, por la presentación. Un placer haber disfrutado de este webinar tan interesante como importante para el ejercicio profesional seguro de ingeniería industrial. Antes de dar paso al turno de preguntas y también para dar tiempo a los asistentes para trasladar las preguntas a través del chat o, si no, pues, directamente quitando el mute y a través del micrófono, sí que me gustaría recalcar una cosa que mencionó Cristina sobre la importancia del seguro de responsabilidad civil profesional del COIAS y es que es un seguro muy completo en sus coberturas. Fuera del alcance, si algún colegiado, pues, lo quiere contratar, pues, de manera, o sea, un seguro similar, de manera particular. Y, además, oye, mencionar y recalcar que este seguro está incluido de manera gratuita por el mero hecho de estar colegiado en el COIAS. La verdad que nosotros sí que nos gusta resaltar por la importancia de este seguro porque muchas veces no es un servicio que demos de uso diario y que los colegiados tengan en cuenta como un beneficio colegial claro y, sin embargo, es de suma relevancia, además de ser, pues, una garantía de tranquilidad para el ejercicio profesional. O reitero también que toda la información sobre este seguro lo podéis encontrar en la web del colegio, en el apartado servicios, en seguro profesional y ahí hay una serie de vídeos explicativos. Colgaremos, además, la grabación de esta jornada. Podéis encontrar la poliza del seguro de responsabilidad civil y, además, también podéis encontrar el boletín para la solicitud de ampliación de coberturas. Así que, bueno, voy a mirar ahora el chat a ver si tenemos alguna pregunta que os pueda trasladar. Nos preguntó Raúl Quijano, me gustaría saber qué pasa cuando la cobertura económica es inferior a la cuantía de los daños ocasionados en el siniestro. O sea, cuando la cuantía de los daños es superior a la cobertura que tengo contratada. Exacto. Sí, cuando la cobertura, exacto, o que la cobertura es inferior a la cuantía de los daños. Pues realmente es un problema porque, a ver, al final, hombre, a ti te pueden reclamar por la cuantía que quieran porque reclamar es ilimitado y tal. Luego hace falta demostrar que realmente son los daños que corresponden. Pero si realmente la condena luego, o sea, que el juzgado, su señoría, considera que se ha demostrado que el daño está cuantificado correctamente y si no tienes suficiente con la póliza, pues tienes que abonarlo tú. Porque realmente aquí no se condena a la compañía, se condena al verdaderamente causante del daño. Entonces, la compañía está detrás y la compañía, bueno, pues va a poner el dinero por ti, pero realmente la condenas a ti. Entonces, la compañía va a poner hasta la cuantía que tú tienes contratada. Lo siguiente lo tienes que abonar tú por tu cuenta. Esto es, te abonarán hasta el límite contratado y el exceso tendrás que pagarlo tú si no te llega. Bueno, la pregunta iba implícita otra y es cuando yo estoy en un proyecto que se pueden ocasionar daños superiores a la cobertura máxima, yo tengo contratada una ampliación hasta el máximo, ¿vale? Pero si estoy en un proyecto donde puede haber daños de 10 millones, por decir algo, y la cobertura máxima son 2,5, bueno, yo puedo hacer frente a los otros 7,5, pero el que no pueda tiene un problema, ¿no? ¿O se puede hacer una cobertura adicional para un proyecto concreto? Eso. Hay muchas cosas así. Mucho. A ver, primero, realmente eso, pueden reclamar 10 millones y esos 10 millones o esa cuantía hay que justificarla y documentarla. Vamos a suponer que lo justifican perfectamente, que la cuantificación está bien hecha. Bueno, a ver, cuando se ve que hay límites insuficientes, normalmente tratamos de llegar a un acuerdo, ¿vale? Es muy raro que 10 millones, estamos hablando de cuantías muy importantes, recaigan exclusivamente en una persona. Normalmente, en siniestros tan importantes, yo hasta lo que he conocido y ya tengo bastante experiencia, hay corresponsabilidades. Entonces, al final acabas negociando, uno aporta sus 2 millones y medio, luego el otro tiene su cuantía y tal, y se llega a una negociación. Vamos a suponer que estamos hablando de una obra muy importante y no me quiero arriesgar. Pues sí, tendríamos que estar hablando de hacer para obras en concreto, pólizas concretas, que eso también hacemos. Pólizas que desde el principio tú contratas esos 10 años que te pueden llegar a reclamar y así te olvidas. Son pólizas que se llaman por obra, esas también existen, también nosotros las trabajamos. Son pólizas muy buenas, pero bueno, pues hay que saber contratarlas para casos concretos y específicos. No sirve para mi vida continua y mi vida diaria profesional. No sé si más o menos he podido aclarar la cuestión. Nosotros, por ejemplo, hace poquísimo, hace una semana tuvimos un caso que había habido un accidente laboral y la verdad es que en ese caso nuestro cliente tenía, me parece que he contratado hasta 300.000 euros de cobertura. Y la verdad es que el siniestro de este accidente laboral por las circunstancias de la persona que la había sufrido, que era una persona de 45 años con tres hijos, le pedían o estaban exigiendo 567.000 euros. Bueno, pues estaban implicadas tres compañías aseguradoras, porque eran las que estaban detrás de la compañía que empleaba a nuestro asegurado y también estaba la compañía aseguradora de la empresa donde se produjo realmente el accidente y tal. Bueno, pues con la intervención de varios llegamos a un acuerdo y pudimos pagar los 567.000 repartiendo de una forma coherente. Es muy raro el supuesto planteado, hombre, todo se puede dar porque a estas alturas hemos visto de todo, la verdad, pero bueno, yo sí que aconsejo que en casos que tengáis especial sensibilidad y que vosotros sabéis que, bueno, pues que hay una exposición al riesgo especial, contratemos la policía por obra. Es una buena opción. Vale, gracias. Gracias, he entendido. Vale, gracias por la pregunta, Raúl. Nos pregunta ahora José Luis si podemos explicar un poco más el tema del delito doloso. Sí, puedo aclarar un poco. A ver, cuando hablamos de que las reclamaciones nos pueden llegar por diferentes vías, una de ellas es la vía penal. ¿Qué pasa? Que en la vía penal no todos los delitos son dolosos. Hay delitos culposos. Que es el caso de un accidente laboral. A mí, cuando me llega una demanda por un tema de un accidente laboral, no se está ya intencionalmente diciendo que yo tenga dolos, es decir, tenga intencionalidad en ese accidente. Bueno, entonces, en ese caso, se me dio repetida, ¿verdad, Carlos? Sí, puede ser igual porque Cristina, igual Cristina tienes que silenciarte porque... Por supuesto. A ver, ahora... En ese caso, tiene cobertura, la compañía me va a otorgar una defensa y si a mí me imponen una pena económica de responsabilidad civil, esa responsabilidad civil va a tener cobertura. Si a mí me condenan con una pena privativa de libertad o una inhabilitación profesional, eso no va a tener cobertura porque eso es intransferible, es algo personal. No se puede transferir a una compañía de seguros ni a ninguna otra persona. El otro tema que decíamos de la defensa penal es para temas que tienen relación con la actividad profesional que ejercemos, pero que no son este tema del accidente laboral en el que puede que no haya dolos, sino que son delitos que por su propia definición son dolosos. Entonces, como son dolosos, generalmente no tendrían cobertura por la apólita, pero metemos esta mejora de los 20.000 euros de la defensa. Bueno, no sé si ha sido Luis el que lo ha preguntado. No sé si he respondido. Me permites, perdona, puedo hablar. Sí, me refería a qué es lo que supone, o sea, cuál es la diferencia entre cometer un delito doloso y culposo. O sea, creo que hay distintos grados en función, pues no sé si es de la intencionalidad o alguna cosa así, ¿no? Perdonáis, no tenía la cámara activada. Efectivamente, lo has dicho muy bien, José Luis, es la intencionalidad. El dolo es intencionalidad, es decir, yo estoy haciendo esto a propósito. Eso nunca va a tener cobertura. Pero si es algo que es negligente por imprudencia, ahí sí tiene cobertura, es culposo. Pero hay delitos que por su definición ya son dolosos. Vale, y por eso nunca tienen cobertura. De acuerdo, es que no acabo de entender muy bien. Quiero decir, cuando comentabas el tema, por ejemplo, de temas contra el territorio o medio ambiente o así, ¿no? Coordinación, sí. Claro, yo puedo entender, claro, entendía, digo, bueno, lógicamente no es lo mismo que tú tienes un despiste en un cálculo y ocurre algo, ¿no? Que tú dices, pues voy a matar a ese fulano y voy a poner aquí tres centímetros menos de espesor. Sería una barbaridad, ¿no? Pero por poner un ejemplo ridículo. Pero, ¿qué es lo que define, qué es lo que diferencia que tu delito sea doloso o culposo? Pues como tú muy bien has dicho, la intencionalidad, es decir, si hay intención hay dolo, si hay negligencia o imprudencia no hay dolo y luego es que hay delitos que por definición ya son dolosos. Es decir, ahí no se analiza si yo lo he hecho a propósito o no. El código penal ya determina que esos delitos son dolosos. La tipificación, muy bien, no sé quién lo está diciendo. Efectivamente, la tipificación del delito es que es doloso. Entonces, el delito de ordenación contra el territorio ya es doloso. Por eso nunca tendría cobertura por la póliza. Muchísimas gracias, Pilar, por tu aportación. Pero, como decimos, gracias a esta mejora de la póliza, por lo menos tenéis esa defensa. Y si al final tú no lo has hecho con intencionalidad, lo más seguro es que resulte esa absuelto y al menos tienes los gastos de defensa cubiertos. De acuerdo. Y luego otro tema que comentabas, cuando eran delitos de tipo administrativo o de cuestiones administrativas. Sí, las sanciones y multas propias jamás tienen cobertura. Ni por esta póliza ni por ninguna póliza del mercado. O sea, no se puede cubrir una sanción propia porque, de la misma forma, es intransferible. Es algo que yo tengo que, a lo que yo tengo que responder. La administración me lo pone a mí. Cosa diferente es que yo cometa un error y a mi cliente le sancionen por mi error. Si a mi cliente le sancionan administrativamente, por supuesto que esa sanción va a tener cobertura. Pero si yo soy el sancionado, no hay un tercero perjudicado, sino que el perjudicado soy yo mismo. Entonces, no se cumple esa relación de causalidad. Muchas gracias, Uri. Nada, José Luis, a ti. Vale, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos formula Antonio si el seguro cubre de obras realizadas en el extranjero. Ahí ya sí que hemos hablado sobre que, bueno, que están exentas Estados Unidos y Canadá. Claro, no lo sé, Antonio, igual te perdiste esa parte. No sé si queréis añadir, Sury o Cristina, algo sobre esta pregunta. No, bueno, lo que hemos insistido es algo raro que tenga esta extensión porque normalmente en las pólizas de responsabilidad civil profesional que tienen cierta exposición al riesgo se suele hablar de Unión Europea o así como mucho, pues porque al final, bueno, pues ya abarcas un amplio abanico de posibilidades y lo que decimos, que la red profesional cada vez la exposición al riesgo es mayor. Hay un comentario aquí de una persona que yo estoy totalmente de acuerdo, lo suscribo y lo refrendo a título personal. Dice, a modo comentario crítico, me parecen cuantías desorbitantes para una responsabilidad profesional. La sociedad se va a quedar sin ingenieros profesionales. Se va a quedar sin ingenieros, sin abogados, sin auditores, sin médicos. O sea, es impresionante que intentan transferir a los profesionales problemas que no tienen nada que ver con ellos. Pero es así. Al final muchas cosas absurdas llegan a los juzgados y, bueno, pues si se consigue demostrar que verdaderamente ha pasado o tú no tienes la habilidad o tu abogado de poder defenderte y, no sé, cargar la prueba contra el otro, pues al final acabas con condenas y con cosas que te parecen, bueno, pues, inimaginables. Pero, bueno, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que estas pólizas cada vez se hacen más restrictivas. Las que tengamos ámbito mundial, lo que os quería decir, pues es algo muy importante a valorar, de verdad. Excepto USIC Canadá, lógicamente, porque es otra jurisdicción muy peculiar y, entonces, bueno, pues ahí no se puede entrar fácilmente. Si tenéis trabajo en USIC Canadá, desde luego ahí hay que hacer un proyecto concreto y, bueno, y hay pocas compañías que entren a valorar ese riesgo. Vale, nos pregunta José Luis si hay alguna tabla de periodos o plazos de responsabilidad. Pues no tenemos una tabla como tal porque es verdad que es un tema un poco complejo, un poco difícil, pero, Carlos, además aprovecho, nosotros editamos unos blogs trimestrales sobre la aplicación práctica de la póliza y la próxima entrega va a ser sobre los plazos de prescripción. Entonces, bueno, el colegio os lo hará llegar, ahí intentaremos dentro de la, en la medida de lo posible, aclarar un poco cuáles son los plazos a los que os enfrentáis y, por supuesto, como os decimos, cualquier duda luego en concreto podéis llamarnos y lo vemos y nos lo consultáis y vemos si os podemos aclarar algo. Pero es verdad que la casuística es muy amplia porque es que tenéis un marco legal súper amplio que os afecta. Vale, gracias, Uri. Bueno, nos traslada Raúl Quijano, aprovechando que los profesionales estamos obligados a tener un seguro, los jueces optan por imputarnos responsabilidad para asegurar el resarcimiento a los damnificados. Bueno, no sé, basado en vuestra experiencia, ¿qué podéis aportar, Uri y Cristina? De todo. A ver, reclamar, se reclamará por todo y esto está complicando muchísimo el aseguramiento de la responsabilidad civil profesional. No, es verdad que cada vez hay menos compañías que quieran meterse en este tema y les da mucho miedo. Ahora con los abogados, los ERTE, los procedimientos concursales, pues también todo bien, exposiciones al riesgo muy altas. Que luego se pueda demostrar que realmente se ha producido ese daño y en esa cuantía luego ya pasamos a otro plano y es más difícil. Es verdad que hay una cierta protección al débil. Sí, ahora dice Raúl, dicho por los propios jueces, pues sí, hay un buenismo ahora de protección que es verdad que existe. Y yo también estoy un poco cansada y tengo amigos personales, jueces y les digo, está bien proteger al, bueno, pues al que se siente inferior, al que tal, pero entrar en un buenismo de que aquí tenemos que proteger todo y pagar por todo, pues tampoco. Porque siempre hay un perjudicado, porque aunque el profesional tenga un seguro y pague su seguro, pues al final él tiene que asumir una responsabilidad que igual no era como tal. Entonces, efectivamente hay que buscar el equilibrio y hay que decir a los jueces que todo tiene que estar justificado y que porque tengamos un seguro, no tenemos que asumir una responsabilidad que no tenemos ni pagar cuantías por cosas que no hemos hecho. Entonces, bueno, pues no es proteger por proteger al débil. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo digo mucho. Ahora ha salido una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Girona que dice que ahora la compañía aseguradora tiene que pagar por todas esas pérdidas de beneficios que han tenido la gente que ha estado pagada durante el estado de alarma. Pues no, pues es que el estado de alarma, pues igual es el estado el que debe de indemnizar a estas personas que han estado paradas o ayudarles o buscar el equilibrio en la sociedad. Pero no tenemos que transferir esto a una compañía aseguradora, porque como transferimos a una compañía aseguradora la pérdida de beneficio de todos los restaurantes, hoteles y tal, pues vamos a acabar con el sector asegurador. Es decir, que hay que buscar el equilibrio de las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. A ver, y no es por, no estoy aquí por daros la razón, porque sí. El equilibrio en el medio está la virtud y yo creo que, a ver, aquí tenéis la ventaja de que MAF es una compañía que lleva asegurando desde hace muchísimo tiempo toda la ingeniería, no solo la industrial, la de minas, la de montes, la de aeronáuticos, telecos, obras públicas y conoce mucho y yo creo que sabe defender muy bien. Y cuando, es que una cosa es que activemos la póliza y otra cosa es que tengamos que pagar. Algunas veces hay que defender vuestra no responsabilidad. Y también vamos a estar ahí con vosotros para defenderla cuando toca no asumirla. Otra cosa es que nos condenen y no consigamos defender la no responsabilidad. Pero cuando hay gente que nos dice, es que no quiero, vamos a estar con vosotros y nos dais argumentos, vais a tener abogados que asuman defender la no responsabilidad. Vale, gracias, Cristiana. Nos pregunta, bueno, yo creo ya para finalizar, bueno, de nombre casa nos traslada, ¿qué responsabilidad tendría el colegio al visar trabajos que no estén adecuados a la normativa vigente? Pues sí, el colegio puede tener una responsabilidad, pero bueno, el colegio tiene también una póliza que también le cubre a la Junta, a los empleados y bueno, pues en caso de que haya algún tipo de responsabilidad del colegio, también ellos están protegidos porque también ellos pueden cometer errores profesionales en su ámbito, pero pueden hacerlo, por supuesto. Vale, muchas gracias. Pues bueno, me parece que ya no hay más preguntas y bueno, teniendo en cuenta también que nos vamos un poco largos de la hora prevista, pues yo creo que ya podemos proceder a clausurar el webinar. Agradeceros tanto a Suri como a Cristina por compartir con nosotros vuestro conocimiento, vuestras experiencias y resolver todas las dudas que nos han ido surgiendo. Otras dudas que puedan surgir a los asistentes o a las personas que visualicen este webinar ahora o en el futuro, porque como lo vamos a compartir en versión grabada o dudas de índole privado que no queréis compartir por aquí de manera pública, pues las podéis hacer llegar a través del colegio, a través de los distintos canales de comunicación y nosotros pues las canalizamos a DARTIA. Pues nada, agradecer a los participantes por conectaros. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y hayamos sabido transmitir la importancia del seguro de responsabilidad y profesional en el ejercicio de nuestra actividad como ingenieros y comunicaros que los próximos días recibiréis por la grabación del webinar. Así que nada, un saludo y muy buenas tardes a todos. Gracias a vosotros, de verdad, un placer. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Gracias.